... Son muchos los pedidos, son muchos, cada uno con sus peticiones. Veo que estás con el cuadro de tu amigo aquí. Sí, falleció hace tres semanas recién. El día del niño falleció, chocó la moto. Y vino a pedir por él, por su familia. Vengo ya también por mi nieto, porque él sufrió también la convulsión hace tres añitos. Y bueno, ya casi partió. Pero el divino niño lo acogió, viste. Y bueno, yo hice la promesita por él. O sea que cada año tengo que venir y le traigo los vestiditos para él, para el divino niño. Pero que estén bien todos. Y hoy en día por la situación que estamos pasando, porque muchos no tienen trabajo. Y que se componga este país, porque está muy mal todo. Este es mi tercer año y es como si fuese la primera vez. Mucha emoción, nervios, hormigueos en el estómago. Y como siempre, vengo a pedir por la salud y el trabajo de todos. Que no les falte el pan ni el trabajo a todo el pueblo salteño y a todo el mundo, ¿no? Porque es lo que realmente uno pide. Y bueno, y que Dios y la Virgen nos acompañen en este peregrinar y que lleguemos bien todos.